Vale, pues buenas tardes a todos, soy Traxun, ser bienvenidos a un nuevo vídeo, en este caso vamos a echarle un vistazo, vamos a reaccionar, como lo queráis llamar, al primer gameplay del nuevo DLC de Victoria 3, que estáis viendo ya la pantalla de carga, que se ve bastante, bastante, perdona, voy a poner mi cámara por aquí, la nueva pantalla de carga, la pantalla de inicio, ¿no? Bueno, Voice of the People, que es un DLC que está centrado, como ya muchos de vosotros sabéis, por un lado en contenido para Francia, a nivel de eventos, entradas de diario, etc., y por otro lado, pues, toda la mecánica de los agitadores, vamos a ver qué tal, vamos a ver qué nos cuentan, vamos a darle cañita, creo que es como una hora. Buenas litros. Vale, algo que han dicho es que mucha gente está preocupada por si van a poder comprar el DLC de manera más barata, con la... ¿qué horas son estas? Tengo el horario un poco Hansen, chicos, me he echado una siesta muy dura. Buenas a de esto, pero bueno, vemos esto y me iré a sobar, ¿eh? ¿Qué es lo que digo, chicos? Básicamente, han dicho que el DLC, mucha gente está preocupada porque es por la... pues si no habían comprado la Grand Cedition, si va a ser multado el DLC, van a sacar como un bundle, un pack aparte, para poderte comprar todos los DLCs de la Grand Cedition, pero de forma más barata, un poco lo que han hecho con el Cruiser Kings 3 de... del capítulo 2, ¿no? Y te hará el bonus de reserva, que ha habido mucho debate con el bonus de reserva porque vienen tres personajes... claro, son tres personajes históricos que si no reservas el DLC no vas a tener acceso a ellos ni a sus eventos. Es con un poco F. Algunos importantes, ¿eh? ¿Pueden decirnos un poco sobre el voz de los niños? ¿Puedes decirnos algo sobre la voz de los ciudadanos? ¿Qué es el 의무 de las imersiones? ¿Qué es el 의무 de las imersiones que queremos alcanzar? ¿Qué es el 의무 de la imersión que queremos alcanzar? ¿Qué es el 의무 de las imersiones? Cuantísima la pandemia. Contents narrativos, como eventos, entres de jornal y características históricas, una mitad de arte y una mitad de nuevas mecánicas. Eso es un montón de mitad. Vale, dicen que una cosa que han querido hacer con este pack de inmersión es llenar el mundo como más de vida con el tema de los agitadores. Y que a nivel de dar contenido han querido introducir nuevas mecánicas, que hemos visto ya varias de ellas, arte y entradas de diario. Entiendo que son eventos. No ponen nada de música, chicos. No está súper bajo. La materia inicial espectacular. Esto no ha cambiado. Ahora nuevos eventos. Digo, nuevos logros espero, chicos. Aún no me he sacado el logro del tutorial, chicos. Lamentable. Vale, bastante cambiada Francia. Se ven como los ríos, ¿no? Las montañas. Ahora no se ve, creo. La caja de un mundo. Qué bonito se ve, tío. Que es muy bonito, eh. No se veía tan bonito el juego así, tío. El mapa de papel normal. Los ríos y las montañas se ven así. Muy chulo, tío. Yo creo que se llama Art Nouveau, ¿no? Sí, Geraldo, creo que lo quieren hacer así. Que según con qué país vas a jugar será distinto el mapa. Vale, con Francia. No me he fijado si había cambiado la historia inicial. A ver, es un poco pálida. Fijadme en esto, la verdad, pero quiero verlo. Pero casi, casi, este estilo de mapa. O sea, se ve más bonito que el estilo de mapa base. En plan, lo podrían dejar. Que es como que tiene además el detalle, ¿no? El mapa de papel nuevo es del DLC, sí. Sí, pero no solo si jugando con Francia, porque en teoría esto es la carte du monde y tal. En principio... De hecho, el texto en el mapa está en francés, si os fijáis todo. Mar du Labrador. Océan Atlantique Nord. Está todo como en francés. O sea, obviamente, si juegas con Japón... No tendría mucho sentido esto, ¿no? Se hace un DLC de Japón. A ver cómo lo hacen. Bueno, tiene mucha importancia esto, la verdad, lo de... Lo del texto. Y luego también se ve como distinto, si os fijáis, como lo que es la frontera marítima. Es igual este en el juego base, pero eso está chulo, tío. Es igual. Es igual. Es igual. Entonces, sí, pero no vamos a darle aquí. Entonces, vamos a ir con Francia. Sin más, ¿no? Sin más. El texto ese no ha cambiado. Tío, algo que me gustaría mucho, y lo digo ya. Es que he visto una cosa que no me gusta, ¿no? Del DLC. Esto quiero decirlo, tío. Tío, cuando entras al... Al... Al Cruiser Kings 3... Con el DLC de... Bueno, en el EU4 pasa mucho también. Pero en el Cruiser Kings 3, cuando entras, tío... Te recibe con un evento, tío. La Contienda Ibérica. Eso es épico, tío. Bueno, haría que te recibiría con algo así, ¿no? No sé si la calidad está a tope. Sí. Sí. Ahí vemos el nuevo arte de las ciudades de Francia. Han cambiado también provincias de Francia y tal. La conquista de Argelia, cementar la Casa de Orleans, monárquicos divididos. Cuenta por ciento de alfabetización. No sé si eso estará muy cambiado, la verdad. A ver, no he jugado mucho con Francia, chicos, pero estoy totalmente seguro de que ahora mismo jugabas con Francia y aquí no había nada. Vale, entonces, eso es una mejora. El mapa del Victoria 3 se ve muy bonito. Yo lo pondría por encima del del CK3, debajo del Imperator, obviamente, ¿no? Aquí tenemos la monarquía dividida, cementar la Casa de Orleans, saltar el evento, la Casa Eterna de Orleans, ya lo vimos, y la conquista de Argelia. A ver cuáles serán los requerimientos. Este pide Mantener diez años de gobierno interrumpido fallará si la monarquía no está activada, ¿no? Obviamente. A ver, Oran, Argelia y Constantín tienen que ser parte de Francia, ¿no? Y saltará la proclamación de Argelia, y ya no habrá eventos sobre asaltos a gran escala. Ojo a eso, ¿eh? Meten una especie de mecánica de asaltos, estilo lo de L4. El tema de alfabetización y tecnología es muy histórico. Ya, lo tendrían que revisar, tío. Supongo que poco a poco. En plan, digo yo que lo de Francia estará más o menos clavado. Paraguay. Y nada de lo bueno, pobres. Pretendientes al trono, un evento ahí. Quiero hacer eso porque no tenemos mucho tiempo y quiero asegurar que las cosas realmente sucedan. A ver, las tres dinastías tienen reclamación al trono francés. La orleanista respalda la monarquía de Julio Constitucional, la legitimista apoya a los descendientes de Carlos X, que creo que estos son los absolutistas. O sea, creo que los orleanistas eran los liberales, los legitimistas los absolutistas, y si no me equivoco los bonapartistas, pues eran los que obviamente querían que volviera algo estilo lo que se vivió con Napoleón, ¿no? El imperio y tal. Muy buenas bundes. Te echaron de la cama, efectivamente. Ya que puedes apoyar a uno u otro o acabar con la monarquía, ¿no? Por lo que veo. Y aquí, esto de que abajo a la izquierda salte Voice of the People, me gusta, tío. Esto te indica que es del evento del DLC. Esto ojalá lo hiciera el DLC. Creo que el CK3 lo hace de alguna manera. No sé muy bien cómo, pero esto está bien, tío. Que te indique el juego de dónde te... Porque ese DLC que te está saliendo de dónde es, te hace más consciente de dónde estás obteniendo el contenido, ¿no? A los legitimistas. Vamos con los bonapartistas, ¿no, gente? En plan, hola. Aquí vemos la nueva interfaz de gobierno. Chicos, o sea, me he despertado esta mañana encontrándome fatal. Entonces he ido a currar, he vuelto absolutamente destruido. Y me he hecho una siesta, tío, que me he despertado a las 7 de la tarde. En plan, no tengo muchas ganas de dormir ahora mismo. Estoy bien, ¿eh? O sea, estoy bien. Necesitaba una siesta, tío. Es que ayer dormí muy mal. Pero me he echado una siesta, gente. Vale, me gusta, tío. Pasas el ratón por encima de los orleanistas, los legitimistas y los bonapartistas. Y te dice un poco cuál es su visión del mundo, ¿no? Obviamente son nuevas ideologías. Dentro de que todos son monárquicos. Creo que hay caminos de esto también en el juego y cuatro. Están también interesados en distintos cambios políticos, económicos y tal. Tío, me gusta la nueva interfaz de gobierno. Es como muy visual, ¿no? Tío, los personajes del Victoria 3 para mí no se terminan de ver muy allá, ¿eh? O sea, supongo que se parecen más a los personajes históricos que lo que pasa en el CK3. Pero es que en el CK3 se ven como mucho más bonitos, ¿no? Es que no sé exactamente qué es. Si es la luz o qué nada y te despasa con los personajes. Se ven un poco horrendos, la verdad. Muras, invasor. ¿Qué es esto, tío? ¿Sentimiento republicano de 5 años y ganas un 5% de interés? Se acepta normalmente la Casa de Orleans. La IA, ¿no? La IA aceptará la Casa de Orleans. Tiene sentido. La monarquía de Julio que dura 17 años o algo así, ¿no? No dura mucho tampoco. Claro, esta interfaz... A ver si se va hasta un momento. 18 años. Mirad. Esta interfaz, tío... Aún no han hablado de esto, en verdad, en ningún diario de desarrollo. Pero bueno, vemos los movimientos políticos. Los agitadores, en mi opinión, creo que ocupan demasiado espacio, tío. Como que tendría que ser algo así un poco más raro. Tiene como un espacio demasiado grande, tío. Y vemos un poco quién está en el gobierno, ¿no? Entiendo que son estos cuatro grupos políticos. O algo porque, no sé, no me lo transmite muy claramente esto. O sea, creo que la interfaz que hay ahora en el juego es más clara para saber quién está en tu gobierno y quién no. Vemos los lealistas y los radicales que eso está guay. Una monarquía constitucional, pero no veo quién está en el gobierno de manera visual y fácil como veíamos antes. ¿Y por qué hay una guillotina aquí, tío? En plan, ¿por qué al lado de la inteligencia y de la población rural aparece una guillotina? Quiero saber eso. Y entiendo que estos son los escudos de las distintas casas, ¿no? Que estos están apoyando a los orleanistas o algo. Vale, puedes apoyar una casa u otra. La barra de progreso avanzará para que un líder con nuestra ideología candidata hasta... A ver, si tenemos un líder con la ideología de una casa en concreto, irá avanzando la casa. Cuando se llene la casa, se entronará a un monarca de nuestra dinastía predilecta. Algunos grupos de interés pueden ser convencidos de apoyar a un candidato utilizando las interacciones de personaje. Espero que eso sea caro, porque es un poco raro, ¿no? La guillotina es un partido político y ya está en el juego, dice Pet Pab. Es para no perder las tradiciones. Pero quiero decir, ¿tú vas a poder convencer, por ejemplo, al líder de los industrialistas de que apoya a uno u otro? Supongo que sí, ¿no? Si son monárquicos. Van a poner a un bonapartista en vez del orleanista que hay ahora mismo, ¿no? Creo que el tema es en qué afectará al juego esto, ¿no? Más allá de los cambios políticos que pueda traer cada una de estas cosas, ¿no? En plan, ¿saltarán unos eventos después u otros en función de quién gane? Los sobornas, ya, a ver qué le das. Es que yo creo que le vas a dar... Y aquí vemos quién apoya a quién. Moderado, legitimista, orleanista, reformista. Algunos se la pelará, ¿no? Supongo. Pero claro, quiero ver qué cuesta convencerlos. Supongo que va a costar autoridad. Radicales. Neumonapartista en la pequeña burguesía. Me va a tener que animar a Petit Burguessi. O a Apoyo Boguiana. Muy bueno eso. Vale, ¿y por qué no puedes comer Zed al de los terratenientes? Realmente es el más poderoso de que apoya a los otros, tío. A ver, la nueva interacción, quiero ver qué cuesta, tío. Va a ser autoridad, estoy tan seguro, tío. Convencerle al bonapartismo, tío. ¿Qué? En plan, ¿cambia automáticamente la ideología bonapartista? Y consigues un penalizador de menos apoyo de la oposición por dos años. ¿Y si la oposición es bonapartista, tío? Qué raro esto, ¿no? Un poco random. Estoy yo muy convencido de esto, eh. No estoy yo muy convencido. Esto es gratis, tío. Y le cambias la ideología de golpe y porrazo, tío. Pero quiero decir, si en la oposición está, por ejemplo, la gente rural y son bonapartistas, aunque ya has cambiado este tío al bonapartismo, van a perder dos... Van a perder la aprobación también. Fue mariscal de Napoleón. Ya, bueno, no conozco a este tipo en concreto, pero vamos que... ¿Y este por qué no lo puede hacer? Este no puede convencerlo porque no es parte de la gente rural, de la pequeña burguesía industrialista. ¿Y no es orleanista? Vale, o sea que tú seleccionas en el país de... O sea, tú seleccionas en el país con quién vas tú, en este caso con los bonapartistas, y puedes convencer a personajes a tu bando. Bueno, a ver, sobre el papel no está mal, pero es que me parece como un poco gratis, tío. No sé, en plan, entiendo que si le das caña a todos, pues te van a montar una rebelión. Pero ya está, ¿no? Fijaros aquí que sale... Eh, Lorán francés asaltado. Este evento es nuevo también, ¿eh? A ver si lo abren. Ah, vale, 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 vale. Solo puedes convencer a personas que no estén ya alineadas. Un tío que es orleanista o legitimista no puedes hacer que se vuelva bonapartista. Este es moderado, así que lo podrían convencer, ¿no? Les voy a preguntar a los desarrolladores qué pasa en ese caso, ¿eh? De si los bonapartistas se enfadan también. Porque hemos mostrado que somos básicamente corrompidos. Y para apoyar a nosotros. No, no, no. Estamos corrompiéndonos aquí. No, 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 eso no es lo que me dice. No hay corrompimiento cuando lo haces por una buena calla. Que es el bonapartista. Aquí no puedo hacerlo porque, sí, porque son radicales. A ese está radicalizado y no le puedes dar. Y ya está, tomar por culo es bonapartista. Mamá. Claro, es que el juego no tiene ningún elemento. Quiero decir, si hubiera una mecánica de corrupción, podría darte corrupción. Si en el Imperator, como era, tío, es que esto en el Imperator se podría representar mejor, tío. En plan de que, yo qué sé, le estás dando dinero, le estás sobornando o le estás dando cualquier cosa. ¿Sabes? Es que es como totalmente gratuito. Haces un click, tío, y se cambia de ideología y a tomar por culo, tío. Unos anzuelos estilo CK, alguna cosa, tío. Pero es que el juego no tiene ninguna mecánica para representar esto. Es el tema. ¿Sabéis? No hay nada que puedan ganar los personajes ni que puedas gastar tú como gobierno. Porque es que no hay ningún elemento con el que jugar ahí. No hay corrupción, no hay nada de ese estilo. Sí, Jaume, totalmente. O sea, que tampoco estoy diciendo que tengan que introducir nada así en el Victoria 3. Solo que como que es muy random, ¿no? Esto que de que haces click ahí y cambias la ideología. Que obviamente solo puede ser gente de la gente rural, de la pequeña burguesía, industristas o fuerzas armadas. En plan, es gente que obviamente partes de que va a ser monárquico. Solo es que se alineen con una casa u otra. Pero me molaría que hubiera algún tipo de sistema con el que lo podrías sobornar. En plan, yo que sé, hay dinero en el juego, tío. Yo que sé, que te quite, no sé, mil de oro a la semana o una cosa así, tío. Como representando de que estás liándola. Y que si haces eso te puede saltar un evento, un escándalo o alguna cosa en las elecciones. Algo así estaría chulo, tío. Mod de corrupción. Algo harán. Es que es un poco XD, ¿no? No suena música nueva. O sea, creo que no lo oís vosotros. Pero tengo yo el volumen como más fuerte de los desarrolladores. No está sonando música nueva de momento. Ni siquiera del DLC que metieron de música. Digo, porque mucha gente preguntaba si iba a haber música nueva con el DLC. Creo que aún no han respondido esa pregunta. Puede ser que no haya música nueva. Este evento me da igual. Lo hemos visto 200 millones de veces. Este, este, este. El de la... El asalto de Oran. Este, este. A ver. Asaltantes, ondeando la bandera de máscara, han asaltado nuestros asentamientos en Oran. Masacrando la guarnición francesa y varios colaboradores de alto perfil. Bueno, aquí hay un poco de texto. Reconstruye su día llegará. El general Klausel es responsable. Trae a un tribunal. Oh my God. Que ha estado en desarrollo, José dice. ¿En total? ¿Quién es Mascara, tío? Hostia, han cambiado el norte de... El norte de... 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 África. No han cambiado. Antes como que Francia tenía esta costa. Ahora se todo tiene un par de asentamientos en plan Ceuta y Melilla. No sé cuáles son. Y parece que Argelia ya no es Argelia, ahora es más cara que han asaltado a los franceses. En total, ni idea, José. Sé que el Crusader Kings 3 estuvo en desarrollo como cuatro años. El Hoy 4 también, pero del Victoria 3 no tengo ni idea, tío. Ah, de hecho hay tres partes, ¿no? Y varios países independientes. Eso es Constantín, Argelia y Orán, ¿no? Tienes TNBC con todo el cariño. Ojalá le metan contenido también a los países de Argelia, tío. Ya que... Ya que juegan con ellos, ¿no? Algo para Bélgica. Algo para Bélgica y para Argelia molaría, tío. Esta Constantina hay que hoste de la Nueva Nación y la otra no la he visto, la verdad. ¿Y Argelia es un nombre francés? No, 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 no. A día de hoy, digo. Creo que no. Y eso que nos quita. Vale, atracción de inmigración, mortalidad. Vale, relaciones con Máscara obviamente empeoran. Bueno, te putean a ambas, ¿eh? Y el otro. Claustle va a tener una corte marcial, hay un 50% de probabilidades de que le encuentren culpable y le pierda su cargo por sus fallos. Wow. Pero no dejo el Víctima 3, tocaría más de veces este estilo en, no sé, un país, regiones... Ya. A ver, un país tan grande como Francia, yo entiendo que tiene sentido que tenga su propio DLF, pero hay otros que yo creo que va a ser regional seguro, en plan Arabia, por ejemplo. Yo me cargaría al general, ¿no? Total. Oriente Medio. No sé si cubrirían tanto con un DLC, ¿sabes? Viendo que solo hay un DLC de Francia. Pero bueno, tiene pinta de que igual si puedas con Máscara o alguno de estos del Norte de África igual puedes hacer tú los asaltos sobre Francia. Hay un logro con Argelia ahora mismo. No sé si te acabar con Francia de Vasallo o algo así. No lo intenté y es una fumada, obviamente. Pero bueno. Es que el Víctima 3 es que empiezas con un país grande, es muy fácil, tío. Si empiezas con uno pequeño es... A ver, yo lo que me alegra, Jaume, de este DLC es que al menos es contenido para todo el mundo también, con el tema de los agitadores y tal. O sea, que es un DLC que puedes querer aunque vayas a jugar con otro país que no sea Francia. Obviamente si vas a jugar con Francia es la leche, ¿no? Pero eso mola, tío. Que los DLCs de inmersión en Víctima 3 no sean solo contenido para un solo país, ¿sabes? A ver, necesito recuperar un poco porque dicen que estos asuntos de los asaltos de Argelia pararán si conquistas toda Argelia, pero da a entender que ha habido otra opción. Entiendo que sea diplomática llevarse bien con ellos, ¿no? Mejor que calor. Vale, habrá siempre asaltos mientras esté esto activo y tenemos la opción de eso, conquistarlo o que sea nuestro vasallo, ¿no? O sea, parece que no hay opción diplomática. Ah, puede rendir los estados también. Si fracasamos saltará el fiasco de Argelia. Esto suena un poco... me suena de algo. Podemos acabar fundando la legión de extranjería francesa también, han dado a entender. Buenas, Napoleón, hay diplomacia, fuego y sangre como los Targaryen, grande. Importando esclavos, ponía ahí, ¿eh? Francia, país esclavista. Yo viendo cómo se dio la historia, supongo que mejor vasallizar que conquistar, ¿no? Han dicho mecánica, que hay mecánica de legión de extranjería. Habrá que ver qué es eso. Suerte para sacarse el logro de Argelia ahora, ya ves. O igual es viable, ¿eh? Si han metido contenido de Argelia, que en principio creo que no. Igual es más fácil, no lo sé. Bueno, me mola, me mola, tío. Esto de Argelia me mola, tío. Esto me mola bastante, joder. O sea, cuando veo algo que no me gusta, lo digo, ¿no? Pues con lo de Argelia me está gustando, tío. Es como que tienes esas mecánicas iniciales con las que estás lidiando, aparte de lo de la casa de Napoleón y tal. O sea, me da la sensación de que a nivel de contenido, Francia va a ser mucho más divertida, al menos en los primeros años. Ya tiene mucho más de lo que preocuparse que hacer que cualquier otro país. Eso 100%. Ahora, la duda que me cae con el DLC es, una vez termine lo de la monarquía, una vez termine lo de Argelia, si vas a tener más cosas. ¿Sabéis lo que os quiero decir? O sea, si es un DLC que te vaya a cubrir los 100 años de partida, o solo te va a cubrir los primeros años y te va a dar alguna cosilla extra de vez en cuando. Ah, el gameplay a mí en concreto, de cómo jueguen, me da igual, ¿no? Porque dice que estarán los espectadores ansiosos y tal, viendo que no hacen nada. No pasa nada. En el contenido este decente... Creo que va a depender mucho de la primera expansión, ¿eh, Lord Napoleón, tío? Estoy muy seguro que va a depender de la primera expansión, porque yo, por ejemplo, el Crusader Kings 3 decía, ¡buah! El Crusader Kings 3, en un año, va a estar mucho mejor cuando tenga una expansión y tal. Luego la expansión fue el Royal Court, que el Royal Court, pues, con todo el cariño del mundo, pues... O sea, la nueva... Quiero decir, pinta mucho mejor lo que han hecho este segundo año de contenido del Crusader Kings 3 que lo que se hizo el año del Royal Court. ¿Me explico? Entonces, va a depender mucho de la primera expansión. O sea, el hecho de que todos los DLCs vayan a mejorar el juego en su conjunto de alguna manera, me gusta mucho de lo que están haciendo. Pero va a depender mucho de qué va atacando cada expansión, ¿sabéis? Ojalá en uno o dos años se haya un pepino de juego, tío. Ojalá. Yo soy el primero que quiere eso. Pero bueno, de primeras, pues, pinta... O sea, yo ahora mismo diría, cuando salga el DLC no creo que pueda hacer un vídeo diciendo, chicos, tenéis que jugar ya el Victory 3, que es la polla con el parche 1.3 y el nuevo DLC. No. Vale, entonces... Ni siquiera con el nuevo DLC K3, creo. Pero bueno, ya veremos. Una cosa en el DLC del ascenso de Prusia para evitar la guerra o estar preparado. Tío, con Prusia me parte la cara siempre Austria. Yo no sé qué pasa, tío. Austria está loquísima, tío. Austria está absolutamente loca. Sí, José, 100%. Si no te compras el DLC tienes el parche 1.3 que trae un montón de cosas. Oye, yo no sé qué es esto en concreto, pero parece que hay un mapa que a la hora de construir te indica dónde hay modificadores regionales, que me parece brutal. Yo esto ahora mismo, si está en el juego, no sé verlo. Si es una novedad, me parece súper chula, porque te indica que obviamente algunas regiones son directamente mejor que otras. No lo sé, Bundes, tío. El nuevo parche pinta muy guay. Pero no sé si es lo suficiente, ¿sabes? Como para que el juego empiece ya a ser la clave. Finalmente los Pirineos son montañas, pero ya lo eran, José. ¿No? O sea, han cambiado la región de Pirineos y ya no es como Aragón solo. Yo se lo afirmaría, ¿eh? Que Cataluña, Navarra y Aragón estuvieran separados de los Pirineos, que fuese una única región aparte. Era en llanura. Que va, que va, yo he jugado con España no hace mucho y Aragón, Navarra y Cataluña te comes un trenzador de la polla, tío. O sea, hace, hace mucho que, que, o sea, no hace tanto que juego con España, pero eso ya estaba, tío. Han dicho que no, We Can't Stop. Han dicho que no, no van a introducir nunca nada estilo misiones del, del EU4, porque no quieren que la jugabilidad del Victoria 3 sea como ir sobre raíles. Que tú, en cierta medida, es cierto que el EU4, vuestra experiencia no, o sea, la experiencia de Pepito no va a ser muy distinta que la de José, porque tú juegas con Castilla y Castilla tiene las mismas misiones para todo el mundo. En Victoria 3 no quieren que pase eso de que todas las partidas sean iguales por un árbol de misiones. Pero bueno, que no lo sé, tío, porque luego sí que es cierto que a nivel de contenido los árboles de misiones están muy bien, es algo que a la gente le gustan mucho. Entonces no sé si acabará introduciendo algo de ese estilo aquí. ¿Eran llanos a Andorra es una mentira inventada? Tío, os juró por mi vida que no hace mucho que me jugué una partida con España y Aragón, Navarra y Cataluña tenían trenzador, ¿eh? O sea, es tema de debate, lo de los árboles de misiones. Hay gente que los odia, hay gente que le molan. El nuevo mapa a mí me gusta mucho, tío. Pero lo que digo, es que algo que me gusta mucho de este DLC es eso, tío, que... Vale, no quieres el contenido de Francia, pero es un DLC que... Vais a jugar con España, con China, con Inglaterra, con Suiza. Es un DLC que te va a sumar algo, al menos, por el tema de los afitadores. Cosa que en los DLC regionales, tradicionalmente de Paradox, no pasaba. En plan, en el EU4, si tú... Por ejemplo, el DLC de Escandinavia, el de Lions of the North, si es una región que te da absolutamente igual, no tienes ningún motivo para comprártelo. En plan, no te va a aportar absolutamente nada de ese DLC. Lo mismo con el de Origins, ¿no? El DLC de África, pues si no vas a jugar en África, es un DLC que te da totalmente igual. Con el Victoria 3, pues el primer DLC de Inmersión, que es como... Vale, es Inmersión para Francia. Pero, si os fijáis, no lo han vendido como un DLC de... No es un DLC que se llama Victoria 3 Vip La France. No, lo han vendido como Voice of the People. En plan, quieren que lo que se transmita, quieren que la idea es que es un DLC que consiste en el tema de agitadores, en el tema de esa mecánica. Y lo que además, como contenido adicional, es el contenido regional para Francia. ¿Sabéis? Y eso es algo que me parece muy chulo, tío. Y que me gustaría que el CK-3, pues, basculase un poco hacia esto, la verdad. No lo sé, Bundes, sinceramente, tío. Es que tampoco es tan complejo el sistema bélico terrestre del CK-3. Porque en el Imperator eran complejos ambos. ¿Qué está pasando aquí, tío? Para hacerlo más profundo y inmersivo en Francia. Aquí hay un pequeño detalle gráfico, también. Esto muestra un movimiento revolucionario. Y esto está sucediendo, gracias. Vale, cuando esté saltando un movimiento revolucionario, salta este evento en la provincia en la que se va a llevar a cabo. Totalmente de acuerdo, emperador. Creo que España va a tener dos, en plan, se han visto a Prim y a Narváez. Que hoy grabando el diario de desarrollo me ha surgido la duda de si Narváez... O sea, porque Narváez a mí me sonaba que era un almirante español. Es presidente del Consejo de Ministros... Bueno, no sé, me sonaba que era como un militar. Pero bueno. Yo que sé, también es que en España en el siglo XIX, político y militar se iba mucho de la mano, ¿no? Era un general. Pero claro, es igual, Francia tiene 5, China 2, Alemania 2... Porque son 60 para todo el mundo, ¿sabéis? Apenas es oscuro buscar esto, ¿eh? Si has seguido los diarios de dev, podrás ver esto. Pero si no, tenemos un nuevo grupo de ley aquí. Así que ellos van a ir a la casa. Opinión popular, Victria 3 es una mierda bien gorda, ¿no? Hombre, no. Creo que Victria 3 tiene que recorrer un camino muy largo, para ser un juegazo, obviamente. Pero tiene cosas chulas, tío. O sea, me parece mejor juego que el 2. En muchos aspectos. Obviamente en el militar, ¿no? Bueno, el militar no... No lo sé, ¿eh? Es que el sistema militar del 2... Yo ahora mismo no sería capaz de jugarlo, ¿eh? Espartero podría estar... Hombre, Espartero yo creo que sería clave, ¿no? También pensaba, chicos, tema Espartero, tema Latinoamérica, etcétera. Habrá un DLC de España algún día que meta personajes, ¿vale? En plan, si no está en este DLC tampoco es el fin del mundo. Solo que se me hacía raro que estuviera en Narvaez y Prim, ¿no? Pero, ¿cuál era el almirante, tío? Es que me suena cuando estaba con un juego la Corona de España, que estaban decidiendo a quién se la daban. Sea al joven Zolen, sea al... Al... Y tal, y tal. Al de Anju. No sé qué. Había como tres, ¿no? Tres tipos ahí, tres jefagos. Ya, yo es que no soy ultra hater del topete. Yo no soy ultra hater del sistema de guerra, tío. La verdad. No me parece ideal. Creo que tienes como demasiada poca agencia sobre él. Pero para mí es mucho más acuciante el tema de la diplomacia, el tema de que los países no se sienten distintos a jugar con ellos, etcétera. Para mí la guerra, pues que la sigan mejorando y tal. Pero nunca creo que vayan a cambiar el sistema completo de la guerra. Yo creo que de eso va a haber algo, ¿eh, Richie? Porque me suena que han mencionado algo de México en los diarios de desarrollo. Era topete el almirante, tío. No sé por qué iba pensando que era Narvaez, tío. Cómo se me va la cabeza. Va a ser muy gracioso cuando metan todo el tema de la restauración en España. O sea, es que cuando metan los golpes de Estado, chicos, en Victoria 3, tiene que ser el DLF de España. En plan, 100%. Y que en España se llamen pronunciamientos. Sería la polla, tío. ¿Cómo representar bien el siglo XIX español? Golpes de Estado, tío. Tú, el joven Zoller no hubiera estado guapo, ¿eh? O sea, esto no sé si es hot take, pero a mí me hubiera hecho gracia. Un monarca joven Zoller en España. Uy, ha estado guapo, tío. Para hacerle la pinza a Francia. Nuestroidad política constante y sublevaciones militares. No sabemos qué hacer con nuestra vida. Vamos a invadir Marruecos. ¿Quién se cogió el siglo XIX en selectividad? Tío, yo saqué notazo en selectividad. Con el siglo XIX y el XX, en plan, yo lo dominaba mucho. Todo el tema de bachillerato. Pero ahora mismo estoy súper pez, tío. O sea, ya no me acuerdo muchas cosas. Pero ya era súper freak el siglo XIX, tío. Porque justo pillé el Victoria 2. Y entre que jugué como un enfermo. Y me pasaban tardes en la Wikipedia, tío. Grande Prusianer. ¿Verdad, Mercurio? Eso me sonaba tan bien, es verdad. Yo no me acuerdo que me salió mi selectividad. Pero bueno, es que las temáticas eran eso, ¿no? Como que tenías un tema de desarrollo. O sea, tenías como preguntas cortas sobre un siglo. Y luego desarrollar otro. No me acuerdo que me tocó. Yo me acuerdo que había un tema. El tema que más pereza me daba era el de los partidos políticos. El resto me flipaban todos. Y no sé cuál hice. Creo que hice la restauración y algo más, tío. Creo que hice la restauración y luego preguntas sobre el XX. Que preguntas sobre el XX eran rollo... El franquismo, la guerra ciberespañola... Cosas así, en plan, como preguntas más cortas. Aunque eso está... Son como de desarrollo, en verdad. Franco y Isabel, los dos más largos. Es que lo bueno de historia es que te permitían soltarte la chapa, tío. Y te decían, si quieres coger más Apple, no hay problema. Luego fui al examen de Economía y me cagué encima. Y el de Matemáticas me recontra cagué. O sea, yo hice el bachiller de Sociales, gente, tío. Entonces, como que las asignaturas que me molaban bien, las que no, me jodieron. Lo de la guillotina que están en la oposición, puede ser, ¿eh? Un desbanqueo no sabe ni qué es la selectividad, ¿eh? Ahí está. Mira, es que traen algún agitador. Hay potencial para dos agitadores. Joder, es que España en el siglo XIX, tela, ¿eh? Bueno, es un siglo convulso en la mayoría de los países, pero, joder, España tela, ¿eh? Mira, aquí está Bartolomeo Fara. Claro, a ver, chicos, yo no sé si alguno de estos va a ser histórico y hay mucha peña que no conozco. Porque Zaid Mamadbeyo no me suena de nada. Y el Bartolomeo Fara es un tío que quiere hacer explotación colonial. O sea, no sé. Puede ser un tipo que además han echado de su país, en plan, en su casa no lo quieren. Pero bueno, ya se sabe que uno nunca es profeta en su propia tierra, ¿no? Pero eso está guay, tío, porque ahora tú dices, coño, me interesa hacer explotación colonial, ¿no? Y otra vez este tipo. Tíos, para mí una de las grandes humilladas fue un examen de sociología que me lo inventé entero. En plan, como siete páginas totalmente invención. Me llama el profesor por teléfono, a mi teléfono privado. Me llama y me dice, ven al despacho a leérmelo. Fui al despacho, se lo lié en voz alta, se me caía la cara de vergüenza leyéndolo. En plan, no podía, o sea, no podía más, tío. Se lo leí al final y me sueltaba. O sea, se lo leí en tío y me sueltaba. ¿Tú crees que esto tiene algún sentido? En plan, de las mayores humilladas que me han hecho en mi vida, chicos. O sea, ese día yo salí con el rabo entre las piernas pidiendo perdón y le dije, sí que es verdad que para hacer esto no me presento al examen o no te lo doy directamente, ¿sabes? Porque al fin y al cabo fue como hacerle perder el tiempo. Pero bueno, tú te la jugas de esto que dices, a ver si el profesor dice que lo ha rellenado. Dice, bueno, pues está debido estudiar y le pongo un 8. Porque yo eso lo he visto también. En plan, yo en mi colegio, cuando yo que sé, estaba en la ESO, a la profesora de Historia ya veía que le habías dado dos carillas llenas de trufa. Y dice, está estudiado para adelante. De hecho, me acuerdo que en primario, o sea, yo iba a un colegio de monjas, ¿vale? Entonces, una se empeñó en que nos teníamos que aprender todos los reyes de la historia de España. Absolutamente todos. Y yo no me los aprendí en plan, dije, estás tú. O sea, qué coña. O sea, sin más. O sea, no estudié, ¿vale? Y tenía que aprenderme todos los reyes de la historia de España. Entonces, yo sabía que, no sé cuántos eran, vamos a decir, por ejemplo, 57, ¿vale? No sé si desde Pelayo, desde que empezaba. Entonces, ponte que eran 57. Pues yo hice, escribí de 1 a 57 y rellene los nombres, me los inventé. Totalmente enteros. O sea, totalmente invent. Bueno, de esto que entrego al examen, entrego el examen, a unos días después nos llama la profesora. Bueno, aquí están los exámenes. Veo que me ha clavado un 10 y me dice, claramente te has copiado. Y yo, ¿cómo? Me quedé así en plan de, ¿cómo que me he copiado, tío? O sea, me lo he inventado entero. O sea, si acá, literalmente he puesto Jaime IV. Creo que no ha habido ningún gobernante en España que se llame Jaime. Pero bueno, yo ahí callado, no dije nada y me fui con el examen. Y de putos locos. Y ya es de las grandes hazañas de mi vida. ¿Qué estudiaste? Ciencias políticas, tío, en la complu. Bueno, estudiar. En plan, alguna asignatura estudié, la verdad. ¿Algún día abrimos el melón de las colonias seductuatorias? Me parece poco lamentable la rigurosidad histórica del sistema de control. Pues tío, es probablemente el sistema más complejo que ha hecho Paradox de un sistema colonial hasta ahora. Que obviamente necesita más profundidad, ¿eh? Cien por cien. Pero no se me ocurre ni un juego de Paradox que tenga mejor sistema colonial, ¿eh? Que esto es chulo también, dicen, ¿no? Este tío, por ejemplo, es un militar. O sea, es una inteligencia militar y tal. Que quiere hacer explotación colonial, ¿no? Entonces, ese tío vendrá, va a querer aprobar esa ley. Y una vez la aprueba, va a querer hacer otras cosas. ¿Sistema colonial? Sí, porque al menos Victoria 3 es el único juego que te deja como tener acercamientos coloniales de si quieres obtener recursos o si quieres literalmente colonizar de población la región. Que sí, rayito. Pero es que eso es un asunto de diplomacia pura y dura. Eso es algo que tienen que introducir ahí un parche central en la diplomacia cien por cien. Si eso yo lo llevo diciendo desde que salió el juego, tío. Que para mí el aspecto menos pulido del Victoria 3 es la diplomacia. Lo de las interacciones de España con las colonias es lamentable. Pero lo mismo con Países Bajos, lo mismo con Reino Unido. O sea, es algo que tienen que hacer. Genociar a los nativos con la explotación un poco, ¿no? Eso bundes para el DLF de Bélgica. Seguro que lo introducen, chicos. Ya, pero es que la anexión te baja mucho la alfabetización, ¿eh? Yo no sé si merece la pena, tío. Ahí está sonando una canción nueva que podría ser del DLF de Francia o del de las Melodías de las Masas. Yo juraría que es el de Melodías de las Masas, la verdad. Tío, pero que él saca el sufragio universal en 1837 en Italia, tío. Mira, este es histórico, ha dicho, ¿no? Anda, vale. Si tiene el trasfondo detrás de la cabeza, si lo detrás es verde, es que es un personaje histórico. O sea, máximo de hace, tío, existió, chicos. Italianos hay bastantes, ¿eh? Me molan los detalles de este DLC, ¿eh? Si quieres leer más sobre ellos o lo que sea. Deberíamos tener un link de Wikipedia en ahí. ¡Cabor! Me suena, tío, quién era este pavo. No sé si sabías eso, ¿eh? No, no. No, eso es en realidad algo que añadimos. No tenemoslo para todos los personajes, porque tienen que ser personajes que tienen una apariencia correcta. A ver, sinceramente, Mercurio, yo creo que nunca hay nada descartado con el Paradox de hoy en día. En plan, viendo lo que están haciendo con Stellaris, que están siendo capaces de hacer un DLC de cualquier cosa, no me sorprendería nada. Eso es algo que puede estar siempre sobre la mesa. Otra cosa es que sea una prioridad, que no lo sé. Yo creo que la prioridad que tienen ahora es que el sistema que hay ahora sea mejor, pero no recorquearlo entero. Al menos no de primeras. ¿Pero el arquitecto de la unificación de Italia no era el Garibaldi, tío? O sea, no lo sé. Imagino que sí, ¿no? Italianos hay bastantes, tío. Si ese es muy importante, imagino que estará. Italianos he visto bastantes. Claro, pero el tema es quién metes en este DLC y quién metes en otro, ¿no? En rollo, si hay un DLC de Italia, ¿quién metes, sabes? Vale, vale, pues que ahora es esta, no lo sé, tío. Supongo que alguien va a sacar un listado completo de personajes que meta el DLC, pero en un momento... Vendió Saboy a cambio de ayuda a Francia. A cambio de ayuda a Francia. Bueno, supongo que... Que alguien tendría que conseguir para ir contra Austria y tal, ¿no? Saboy inicio. Los de la barra superior es el gobierno... El gobierno está... Ahora está aquí metido, tío. Que eso me parece que es un poco cambio a peor, porque ahora como que... Tú ahora en el Victoria 3 le das al F1 y ves automáticamente tu gobierno, instantáneamente. Ya tienes que hacer F1... F1, perdón. Hostia, ¿qué coño acabo de hacer? No sé. Bueno. Ahora haces F1... Y te lleva a esto. Y luego le tienes que dar a esta pestaña de aquí que pone gobierno. En plan, como que ha ido un poco a peor la interfaz. Bueno, pero luego... Ya sabemos, ¿no? En plan, los italianos que ganas tenían de conseguir terreno a los austríacos. Oro ha descubierto en Guayana. Otra cosa que quiero que cambien. En plan, bueno, esto no está mal. ¿Por qué no dejes el territorio tuyo, si no me equivoco? Bueno, no sé si es territorio colonial guayana en el caso de Francia. Pero, tío. En plan, en el de algunos de tus baseos que no salga, que han descubierto oro. O caucho, o lo que sea. Si tú no puedes hacer nada al respecto después. ¿Me explico? En plan, si tú, por ejemplo, con España has conquistado Colombia y encuentran caucho en Colombia, que no te salte la notificación, porque tú no puedes construir plantaciones de caucho en Colombia. Si pudieras hacerlo, me parecería bien. Como esto, en plan, sé descubrir toro en Guayana. Vale. Si Guayana es tu vasallo, no puedes hacer nada al respecto. No puedes construirle minas de oro. Ahora mismo en Victoria 3. Entonces, que no te salte esta notificación, tío. Que sí, en España. El DLF está al centro de mi Francia, no en España. Ya, ya. En plan, ¿por qué de repente me sale que hay una oleada de inmigración polaca en Washington? Que me importa a mí eso, ¿sabes? Eso es básicamente lo que es. Entonces, creo que esta expansión, o un pack de inmigración, que espabilados los italianos, tío. Este cambio no me gusta nada, ¿eh? Este cambio no me mola nada, tío. Ya que ha invitado al agitador, pero no ha empezado nada, ¿no? Repatriarlo, darle líder de una facción, ¿no? O darle comando, ¿vale? A ver, DLF, Victoria. Rayito, estás muy troll hoy, ¿eh? Hoy, Rayito, te has despertado de mala leche. ¿Qué ha pasado en Irán, chicos? ¿Lo habéis visto? Que han matado como a uno de los... De los teócratas estos, a uno de los ayatolás. Loco, ¿eh? El vídeo, no sé si lo habéis visto, que está el pavo ahí, Chile, en el banco, tío. Se acerca un pavo y le mete un escopetazo, tío. ¿Qué cojones? Francia protegía al papa y los italianos aprovecharon la guerra franco-prusiana. Es que a usted estaba muy gorda, chicos. A ver, esto mola porque parece evolucionar en vivo a los lealistas y radicales, ¿no? Pero, coño, en plan... Es que antes era como mucho más práctica esta interfaz. Pero el tío, en realidad, lo han traído por el sufragio universal y lo están aquí intentando motivar. O sea, que está guay eso. Este es un intento de imperio. Otro país que va a ser muy difícil de representar, ¿eh? En el Victoria 3. A ver cómo lo hacen cuando llegue el DLC de Austria. Un país que 100% se merece su propio DLC. En plan, Austria es brutal. Austria y Austria-Hungria, ¿no? Un poco de peligro para mí, pero no quiero complicar la vida para mí mismo. ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Ay! Una referencia a los miserables. Voy a llorar, chicos. El vuelo de Valjean. A Luis Felipe de Orleans está acumulando más y más poder. Víctor Hugo denuncia al rey como traidor para Francia. Ok. Y aquí tienes como unos eventos al respecto. Vale, qué chulo, tío. Este evento, sí, señor. El vuelo de Valjean. O sea, sé que Valjean es un personaje de los miserables. O sea, no sé si hace referencia aquí a otra cosa, la verdad. Es un agitador, ¿eh? Que este es nacional de... Este es nacional de Francia, obviamente. Que aquí le podrías echar lo que fuera, supongo. Este no quiere ir contra la monarquía. De hecho, creo que tengo justo aquí debajo un libro suyo, tío. De Víctor Hugo. Sosteniéndome en la pantalla un libro que... Que es... ¿Cómo era? El último... Últimos días de un señor condenado a muerte o algo así. Que habla en contra como de... Las condenas a muerte. Que es algo que le motivó mucho. El vuelo o la huida. O sea, yo sé 100% que era súper anti... Están súper anti en contra de... De la pena de muerte. Entonces, que es una lucha que tuvo él mucho. Y que se ve en sus novelas y en su actividad política, ¿no? Bueno, yo creo que no debió sentar muy bien y, bueno, creo que le desterraron también y tal. Mejor irse en vez de sufrir una muerte sin sentido. Los monapartistas han caído. Este no es diferente. Francia no irá por las palabras de Orleans, ¿no? En cambio, el sistema económico y comercial no implementa el mercado. El Estado lo construye todo. Decide que exporta o importar el sistema económico. Han metido en ese aspecto el tema de la construcción privada. Ahora hay poblaciones en tu país en función de tu sistema económico que construyen en tu país. Por ejemplo, los capitalistas o la población agrícola, los pequeños, terratenientes, etc. Pueden construir en vez de que lo hagas tú. No sé si te refieres a algo de ese estilo, como pasaba en el Victoria 2, de que había poblaciones que construían. Y aparte aquí construyen con sentido, cosa que no pasaba en el Victoria 2. Pero si te preguntas por si ahora lo construyes todo, puedes construirlo tú todo o que construya también parte de tu población. O sea que en ese aspecto, pues, ha sido una mejora, ¿no? Como dice que no puedes invitar a un disidente chino si no aceptas a los chinos en tu país. Tiene sentido, ¿no? De hecho es que los capitalistas del Victoria 2 te hacían una fábrica y la fábrica esa no veía un duro. En plan, esa fábrica no funcionaba. Bueno, creo que Mussolini y Hitler no están, chicos, en el Victoria 3. Creo que no están. No sé si quieren introducir el fascismo más adelante o qué, pero... Imagino que les dará palo también, ¿no? Pero bueno, como dice Bundes, el pintor austriaco, ¿no? Hitler en el del EC de Austria o en el de Alemania, gente, no lo sé. Yo, sinceramente, yo al Victoria 2 le he metido muchas horas, le tengo mucho cariño, chicos. El Victoria 2 a día de hoy tiene sus señoras pegas, ¿vale? Y es un juego que quiero mucho. Es un juego que a día de hoy creo que no podría jugar. Y el Victoria 3, insisto, le falta mucho y necesita mucho trabajo el Victoria 3. Pero coño, en plan, chavales. Y Don Limpio, el simpático pintor alemán y Don Limpio. Es que lo de Don Limpio en el Hoy 4 se las trae, ¿no? Mira, aquí le puedes exiliar a Víctor Hugo, hacer que aparezca en Francia. ¿Cómo, cómo? Víctor Hugo será enviado a la Isla del Demonio. Un 20% de la inteligencia se van a volver radicales. Hombre, esta decisión en verdad, si quieres jugar con Víctor Hugo, está guapa, tío. Porque le puedes como mandar a la isla esa, luego hacer que vuelva. En plan épico, tío. Eso se puede hacer ahora en el Victoria 3. Entonces, encarcelarlo o no, y que tengas consecuencia. Yo me diría en el Victoria 3 si un sistema de corrupción o algo, tío. Si van a seguir con el tema de los personajes, que tenga un poco más de juego, ¿no? Pero yo entiendo que ahora mismo no quieren que el juego sea excesivamente complicado. De cada que sigan entrando nuevos jugadores y tal. Y luego con el tiempo se irá volviendo más complejo. Como pasa en todos los juegos. Que no digo que sea fácil el Victoria 3, pero que ahora mismo tampoco tienes que hacerte un máster para sacártelo adelante. A ver qué optan aquí. Yo si no puede volver, tío, haría que se fuera para que lo hiciera un retorno épico bajo la república, tío. Franco como general en los años 20. Y tenemos ahí al trío de... Al trío Calavera, ¿eh? Se ha estaleado, pero claro, necesitarás tener un... Líderes en el gobierno, ¿no? Que sean bonapartistas, brother. Ese es bonapartista. Pues échales, tío. Haz la típica. Pero eso ya no pasa, ¿eh? La old college. Si eres... De hecho, mi última partida. Con quien jugamos. Con Inglaterra. Éramos un país totalmente capitalista. Bueno, hasta que nos hicimos como un anarquista. Pero bueno. Éramos un país muy capitalista, con libre mercado. Y lo hacían todos los capitalistas, tío. Yo, de hecho, no hacía nada. Yo hacía los edificios militares cuando nos preparábamos para ir a la guerra. Pero yo, con la construcción, no interactué nada. En ese aspecto, la old college, si ya has tiempo, es un juego de la victoria 3. Yo esperaría el nuevo parche, porque falta nada para el 1.3. Pero yo te animaría a darle una prueba. Y descubres eso, qué tal está el tema de la construcción automática y tal. Supongo que harán un DLC que sea a los hijos del demonio, ¿no, chicos? Y meterán a todo el tema del fascismo y tal. Ya, Mercurio. Ya, totalmente. Pero que bueno, que al menos eso está representado ahora. A mí también me mola más construir, yo. A ver, cuando eres... También te digo que hay veces que... No sabes muy bien qué construir. Y está bien que los capitalistas te digan... Mira, voy a hacer esto porque es rentable, ¿sabes? Lo entiendo, el old college, la gran pega, o sea, la pega que pone el 90% de la gente es el tema militar. Yo entiendo que a ti tampoco te guste, o sea, es algo que ha sido muy común. No sé, veremos si meten más cambios al tema militar. Han metido alguna cosilla al tema militar, Roy. Ahora puedes seleccionar como objetivos estratégicos para defender o para que tus tropas prioricen, pero en realidad muy poco más. Te informa mucho más de lo que está pasando. Roy, en una batalla puedes ver por qué tienes una penalización o qué está pasando exactamente. ¿Ves Sansón? O sea, esta ciudad tiene un arco del triunfo. O sea, que lo van mejorando, pero hay que darle tiempo al victoria, tío. Un Amuno sería brutal, ¿eh? Un Amuno tendría que estar 100%, tío. Además, yo creo que un Amuno es pensador top que ha dado España, ¿no? En esta época. Yo diría el más top, ¿no? De España, de la historia, probablemente. De la historia moderna. El pensador con más impacto. Tenía que pensarlo un poco, ¿no? Pero yo creo que sí, tío. La Academia General Militar de Zaragoza, ¿eh? Ahí está, tío. Un tema tipo Hoy. Es que el tema, tío. Yo creo que el plan que tenían con el Victoria era que fuera complejo. O sea, que al menos en la parte militar no te tuvieras que rayar muchísimo. Y yo creo que es así, ¿no? Royo que si tú tienes una tecnología militar superior y en general más tropas vas a ganar. Las guerras defensivas siguen... Para mí el mayor problema que tiene la guerra ahora es que las guerras defensivas siguen estando absolutamente rotas. En plan, de que hay guerras que literalmente no puedes ganar porque defender está demasiado chetado. Pero que en general... Yo creo que es un sistema sobre el que no han querido que los jugadores se rayen mucho en la cabeza. Y el tema es que los jugadores querían algo, pues, bastante más complejo, ¿no? No digo de la época reciente, rayito. Como pensador, como pensador, sí, sí, 100%. Obviamente Picasso, Daligo, ya, sí, sí. Me pregunto en qué van a consistir los deleces de arte. En plan, un delece de arte que va a ser, ¿edificios para suizo? O sea, yo creo que la idea un poco es eso. Que sin hacer un sistema totalmente distinto de la guerra, seguir mejorando el que hay ahora. Que lo que digo, que en general, pues, oye, lo están poniendo más. O sea, obviamente el sistema yo creo que está mucho mejor que cuando se dio con el 1.0. Y el juego en general yo creo que está mucho mejor que cuando se dio con el 1.0. Que le queda mucho totalmente de acuerdo, ¿vale? Pero, oye, yo le tengo ganas a este DLC y tengo ganas de jugar y dar de caña, tío. Y me echaré unas partidas, no sé cuántos logros habrá, pero bueno, la idea será, pues, si me divierte el juego, obviamente, ¿no? Si no me divierte, pues, me echaré una y ya está. O sea, a mí hay días que jugando al Víctor 3 me he cabreado, he hecho al TF4 y digo, no quiero jugar ya este juego de mierda. Lo quiero desinstalar y al día siguiente estoy jugando otra vez, tío, porque soy así. Pero, tío, hace poco, os lo juro, ¿eh? Una partida con Prusia, me estampé en una guerra contra Bustia que no tuvo ningún sentido que me estampara. Porque era superior a ellos en tecnología, superior a ellos en tropas. Pero como las guerras defensivas están absolutamente rotas y tienes que invadir por una parte montañosa, pues, me ganaban. Y me ganaban y sin tomar territorio, ellos en mi terreno no me tomaron territorio. Y yo en el suyo tenía prácticamente su capital, pero como funciona el sistema de cansancio de guerra, perdí la guerra automáticamente sin poder hacer nada y me quitaron dos provincias. Entonces dije, tío, vaya, o sea, ese día me caeré un montón con el Victoria. Y eso me pasa. Pero hace poco también me eché con una partida con el Reino Unido y me lo pasé de puta madre. Entonces, no lo sé. O sea, obviamente el juego pues tiene que seguir mejorando, ¿no? ¿Sistema de museos nacionales que puedas poner grandes obras? Es que yo creo que el DLC de arte, los DLCs de arte, estos que van a valer 5 pavos o algo así, yo creo que van a ser edificios, yo que sé, algún monumento o algo así. Es que no creo que sea nada mecánico, tío, ya veremos. Juan Carlos I, madre mía. Rayito está muy malote hoy, ¿eh? El Big me encanta como está, la verdad que tiene una base muy buena y es confiar en Paradox y que por ahora va bien. Yo le tengo ganas, como digo, al nuevo contenido. Luego, la 1.4, han dicho que va a ser un DLC mucho más... O sea, que la 1.4 va a ser un DLC, un parche mucho más mecánico, que este es un parche como mucho más artístico y más de tema de interacciones y cosas así. Que la 1.4 va a ser un DLC, un parche, perdón, una actualización más como lo fue la 1.2, de muchas novedades mecánicas, características, mejoras en general del juego. Entonces, hay que también estar pendiente un poco de eso. Hombre, Bases, muy buenas que no te he visto. Menos art y más carlismo. Buenas noches, panas. Muy buenas, Bases, tío. Quería decir, tío, tema carlistas, pues a ver si meten un DLC también de los españoles algún día. Pero también os digo, chicos, que en mi opinión, esto igual es hot take, igual es un popular opinión, todo lo que queréis. Bajo mi punto de vista, cuanto más tarde el DLC de España, mejor. Sé que eso, por un lado, a muchos les va a dar rabia, que van a decir, tío, ¿cómo puede ser que España esté como está? Una zona abandonada, fría, no sé qué tal. Sé que a muchos de vosotros os va a dar rabia. Pero, sinceramente, cuanto más esperemos, mejor. Porque más mecánicas se va a tener el juego con las que jugar, más profundo va a ser el Victoria 3, y más chulo va a ser el DLC. Es que esto pasa siempre con todos los juegos de Paradox. Los DLCs de inmersión más temprano son peores que los que van llegando más tarde. Y eso en el Crusader Kings 3 ya ha pasado con el poco margen que tenemos. ¿Sabéis? En el Joy 4, ¡buah! En el Joy 4 es muy bestia. En plan, comparáis cómo están los árboles de misiones de Focos, perdón, de Canadá, al de Rusia, que es de los últimos. Al de la URSS, perdón. Es loco eso, ¿eh? Eso es salvaje, chicos. Eso es muy loco. Entonces, tío, cuanto más holdeemos... O sea, el DLC de España hay que holdearlo, chicos. Hay que holdearlo, chicos. Cuando llegue que sea brutal. De hecho, eso da un poco de pena, por ejemplo, con el de... El del CK3. Porque yo sé que dentro del CK3 meterán el DLC de... De, yo qué sé, tío, de la India dentro de 5 años, y molará más que el de Iberia, porque el de Iberia fue como pronto. A ver, para mí, idealmente, un DLC de Iberia que cubriese Marruecos, Portugal... Bueno, es que Portugal igual lo puedes hacer con Brasil, no lo sé. No sé. Es que no es como lo van a hacer, tío, sinceramente. Porque, por ejemplo, aún no sé si este DLC le mete algo a Argelia, ¿sabes? Si este DLC le mete algo a Argelia, pues podemos pensar. Pero es que, en principio, es solo Francia. España más Hispanoamérica... Yo no querría eso, tío. Yo no querría eso, BASER, tío. Porque si van a hacer un DLC para España y Hispanoamérica que no toque mucho en general... Yo casi prefiero que haya varios DLCs que toquen mejor todo, ¿sabes? A ver, y no sé si estáis viendo... Es que creo que hablamos poco de esto. Pero no sé si estáis viendo estas cosas en plan... Cada tres meses... Cada tres meses, más o menos, chicos, nos vamos a comer esto. Esto es una realidad que hay ahora, ¿eh? Con Paradox. Cada tres o cuatro meses van a tocar DLC para todos los juegos. Es que septiembre del año pasado pasó lo mismo. Septiembre del año pasado salió el Victoria 3, prácticamente salió entonces. DLC del Stellaris, DLC del CK3, DLC del EU4, DLC del Joy 4. Serán DLCs para todo. Mayo de este año podemos contar el DLC del EU4, que salió hace nada. Será hace un par de semanas. DLC del EU4, Age of Wonders 4, DLC del Stellaris, DLC del CK3, DLC del Victoria... Y bueno, yo creo que del Joy 4 algo se está cociendo, chicos. Entonces, lo que os digo, ¿vale? O sea, DLCs va a haber... Y va a haber muchos. Va a haber muchos DLCs, chicos. Dale caña a Wiser que se dé igual la partida loca. Si tienes suficiente gold, ¿es que morirá? Sí, no, no, no. No es exactamente eso, no. Pero, quiero decir, podrías... Si te encuentras estas condiciones, presas un botón y se morirá, ¿verdad? Pero... Sí, no queremos ir... Nos encanta jodernos la cartera, FEDS. Pero es que es lo que hay, chicos. O sea... Ellos han llegado a la conclusión de que si sacan DLCs hay gente que los va a comprar. Entonces, cada 3-4 meses... Bueno, cada 4 meses más bien. Yo creo que van a ser dos veces al año más o menos que se vaya a juntar todo en plan salvaje. Porque ahora, van a ser todos estos DLCs, ¿vale? Habrá la pausa de verano y en torno a octubre, septiembre-octubre, otra vez. Y el año que viene, otra vez lo mismo. O sea, yo creo que va a haber dos épocas al año que va a ser salvaje. Y a mí me jode, chicos, si os lo digo en serio. Me jode que haya tantos lanzamientos tan seguidos. Porque es como... Yo ahora mismo quiero darle caña al EU4 estos días porque hay mucho que jugar del EU4. En nada sale lo del CK3. Y yo digo, coño, pues tengo que darme caña con el EU4 porque en nada voy a tener que estar jugando al CK3. De repente te anuncian un derece del Stellaris que sale dos días antes que el del CK3. Y una semana después del CK3, uno del Victoria. Y es como, ¿qué coño hago con mi vida, tío? Quiero salir también a la calle. Quiero ir al cine algún día. Quiero irme a tomar una cerveza con los colegas. Me quiero comprar algún juego de la Play. En plan, ¿qué haces, tío? Con tu tiempo. Es salvaje, chicos. Muy buenas, Mewking. Que dan de descansar. Pero es salvaje, tío. Tanto DLC. O sea, ya no tanto el que haya DLC es que, oye, mira. Si a ti te interesa... A mí al fin y al cabo de Paradox me interesa el EU4, el CK3 y el Victoria, ¿no? Son los juegos que más me gustan. Tío. Si al fin y al cabo te interesan pocos juegos, bueno, pues no es para tanto. Pero el problema es que sean tan seguidos. O sea, ¿por qué tienen que ser tan seguidos? O sea, alguna movida empresarial y económica que no alcanzo a comprender. Pero ¿por qué el DLC del CK3, que llevamos esperándolo un año entero, sale a dos días de diferencia de un DLC grande del Stellaris? ¿A dos días? Me vuelvo loco, tío. Y el Imperator Rome. Yo sé que Paradox Tinto lo va a hacer, chicos. Yo sé que Paradox Tinto nos va a dar muchas alegrías en esta vida, chicos. Sería histórico, ¿eh? Paradox Tinto haciendo un DLC del Imperator Rome, me corro, chicos. Perdón, ¿eh? Por la expresión, pero es que no sé expresarlo de otra manera. Eso totalmente, Mercurio. Y lo que digo, que al fin y al cabo, pues ahí todos acabamos pasando de algún DLC o de algún juego. En plan, en Age of Wonders 4, pues habrá gente que no le llame la atención, o que sí, no lo sé. O sea, que no te pillas todo. O yo que sé, que salía ahí un DLC del Skylines. Yo ese juego no voy a jugarlo. Pero que es un poco salvaje, tío. En plan, que si juegas todo, tío... Ponte ahora mismo a jugar con la Dinastía Ching. Pero ha habido ofertas, ¿no? Bundes, no sé. Si creería como el Imperator se está convirtiendo en un juego de culto. Tío, es que el último parche estaba muy guapo, tío. Se dio un poco de pena. Pero es lo que estoy viendo de este DLC del Victoria, que no pinta mal dentro de lo que cabe. Es que dices, al final, tío, como que faltan mecánicas con las que jugar. Es como, ok, convences a un líder político para que cambie de facción. Y lo único que pierdes es opinión de la oposición. Porque no hay ningún sistema mecánico en el juego que represente el tema de la corrupción. Ni de sobornos, ni nada. Entonces, es como... Yo creo que ahora mismo este DLC, dentro de unos años, será el más pocho. Que ahora mismo va a estar guay, pues porque, como digo, los países no tienen nada. Pero que dentro de unos años este DLC, pues probablemente sea de los más pochos. Entonces, ahí se lo están comiendo los franceses, ¿sabéis lo que os quiero decir? El Centurion Bundle... Pero tú no tienes el Imperator Bundés. Eso lo podemos solucionar. A ver, jugaremos al DLC, lo probaremos, daremos nuestra opinión. Pero vamos, yo a esto voy a jugar 100%. Quiero ver también qué logros hay, ese tipo de cosas, que me motiva a mí un poco. Obviamente, si me echo una partida y me aburro jugando, pues no jugaría mucho más, pero... Tengo ganas de jugar al EU4 y al CK, ¿eh, gente? Del CK tengo mucho hype por el nuevo DLC, chicos. De personajes estarán todos o censuraron algunos. Es que meten 60 personajes, no han dado el listado completo. Yo imagino que algunos personajes no los quieren meter por el motivo que sea. O sea, por ejemplo, han dicho que a Gandhi, hasta que no rehagan el sistema de secesiones nacionales, no lo quieren hacer. Porque ahora mismo, las únicas guerras que hay en el juego... O sea, el tema es que en Victoria 3 ahora mismo las guerras son absolutas. Una guerra es por hacer un cambio generalizado en el país. No existen movimientos de secesión. En plan, en Victoria 3, yo qué sé, Galicia no se puede independizar. En Victoria 3. No puede hacer una revolución para independizarse. No puede pasar eso en Victoria 3. Entonces, hasta que esas cosas no se puedan hacer, pues han decidido que algunos personajes no los quieren meter. Ahora, si me preguntas por otros personajes como el fatídico pintor alemán, Don Limpio, etc. Pues esos creo que no los... Bueno, no sé si están introducidos o no, pero de momento no lo han revelado. No lo han revelado. Agitadores, salvo tema militar y diplomático, el Victoria 3 estará muy sólido. Yo creo que en el siguiente parche, eso, dejando de lado el tema militar y el tema diplomático, por ejemplo, jugar con Francia va a estar guay. Porque Francia va a tener contenido. Aunque de momento tampoco hemos visto como gran cosa, ¿no? Ya, pero eso es verdad, tío. Queda como conflictos culturales en los países y tal, ¿no? Aquí hay exclusión cultural. Porque hay efectos de parte de eso, ¿no? Pero una vez que pases esa ley, él va a querer algo más, ¿no? Así que podría ser mejor para ti tomar el primer acercamiento agitador y decir ¿Hay alguien aquí cuya ideología me acuerdo con más en total? Si eso me hace sentido. Pero sí, puedes ser oportunistas. Don Limpio, X, te pone uno. No le sabe al lore. Muy de camping en Cuba. Yo pensando que estarías en el Viña Rock. ¿Dónde es? No sé si molaría, rollo, que hubiera alguna ley exclusiva o algo así en el Victoria. Es que eso no sé si podría pasar. Yo creo que no, ¿no? ¿Roy, que algún país tuviera alguna ley exclusiva? Sí, 100% USY. USYS. USYS, eso 100% lo van a hacer. O sea, lo han dicho en el diario de desarrollo de hoy, ¿eh? Que no han metido a varios personajes en este DLC porque... Hasta que no metan el tema de las secesiones nacionales, no consideraban que esos personajes estuvieran como impacto, ¿no? En plan, Gandhi. Decían... ¿Qué tal están representadas en el Victoria 2, dices? Porque en este... Sí, sí, sí. Este juego dentro de dos años... O dentro de un año, quizás. Es que a ver cómo es la primera expansión también. Es que es el miedo que tengo. Porque, eh... Tío, si se marcan una primera expansión... Es que si imagináis que hacen al Royal Court, pero en el Victoria 3, que es como... Literalmente, no te aporta mucho, ¿sabes? Sería como bajón, ¿eh? O sea que... Con todo el cariño, luego el Royal Court hizo cosas muy guays. En plan, todo el sistema de artefactos, está chulo. El sistema de las lenguas, todo el tema cultural... O sea, hay cosas muy chulas. Pero es que no son del DLC. Es que el tema es eso. Es que el tema es que el DLC... Que con el nuevo pinta un poco igual, tío. Que el nuevo DLC es como que todo lo del parche pinta del APO. O sea, todo el tema del parche pinta de 10 sobre 10. Pero el DLC es como, tío... Pues... No sé. No sé de nadie que esté muy motivado con el nuevo DLC del CK3. La verdad. No, el CK3 me gusta, gente. Si está bien el juego. O sea, que el desarrollo... Lento, ¿no? Lento, pero contento. O sea, le voy a pegar una bici al CK3 con el nuevo parche. Increíble. Pero bueno, eso. Que lo que digo, que... Que es como raro, ¿no? Pensarlo. Que el parche pinta mucho mejor que el DLC. Eso es raro pensarlo, tío. Y donde era que en Asturias creo que no puedes hacer minas de carbón. Que es en plan... En plan... Y en mi opinión, el País Vasco tendría que tener por la puta cara, porque ahí me sale de los cojones. El País Vasco tendría que tener un bonus de producción de las fábricas de telas, tío. De las fábricas de ropa, tío. Porque me sale a mí de los boos, básicamente. O sea, que sea la única región que por la puta cara tenga un bonus de producción. Sí, y del Victoria han dicho que cuando vaya a salir este DLC, chicos, que van a meter como un Season Pass también. Para los que no se compraron la Gran Edition, que se puedan comprar un Season Pass para pillar los DLCs un poquito más baratos. O sea, que en ese aspecto, pues... Al menos para lo que está poniendo de su parte para no capar mucho el tema de los... ¿Cómo se dice el FOMO este, no? El tema de, tío, me tengo que comprar ya el DLC porque es que si no voy a perder el bonus de precompra y encima me pierdo el descuento de no sé qué y no sé cuántas. Pues al menos en ese aspecto se están portando, ¿no? Rollo de que cuando salga el Royal Court vas a seguir pudiéndote pillar el Season Pass y con el Victoria 3 igual. Yo diría que no, rayito, tío. De hecho, me toca los cojones porque Aragón es una provincia de mierda, rayito, tío. Y eso me frustra mucho, tío. Aragón tendría que estar chetado. Lo que más me ilusiona del CK3 últimamente es el mod de Juego de Tronos. Sí, y lo que dice WSJS. Que el DLC nuevo es... Literalmente encaja perfectamente. Encaja literalmente de puta madre con el mod de Juego de Tronos. Porque mete todo el tema de los tours que, si no me equivoco, es típico viaje que hace, por ejemplo, Robert Baratheon. Se pega un tour a Invernal y a echarse unas risas con el Ned Stark. Luego el tema de los caballeros, el tema de los torneos. O sea, le va a venir súper bien el nuevo DLC y el nuevo parche al mod de Juego de Tronos. Y alguna cosilla más que ahora no me viene a la cabeza, pero bueno. Lo del Season Pass es que los DLCs del CK3 separados valen como 40 y algo euros, creo. O sea, son 30 euros más 15, más no sé qué, más... Sí, creo que son 30 más 15 más 5, creo que eran como 40 euros y con el Season Pass eran 27, algo así, creo. O 32 o algo así. En plan que el Season Pass es como que te pillas 3 DLCs más baratos y con el Victoria igual. Lo que da un poco de rabia que no sabes exactamente cómo son esos DLCs ni cómo salen ni nada, ¿no? Por eso creo que es mejor un poco esperar a ver qué tal salen y luego ya pues juzgas si te lo compras o no. Y luego ya pues juzgas si te lo compras o no. Entonces, en este caso, estamos en la fase de referencia ahora mismo. Estas son diferentes, pero funcionan lo mismo dependiendo de tu tipo de gobierno. Pero lo han dicho, ¿eh? Que cuando vayas a salir el Voice of the People que van a sacar el... Otros que van a sacar el Season Pass de... O sea, básicamente... Tú te comprabas la gran edición del Victoria, ¿no? Que eran 80 euros, creo que eran 30 euros más que la edición base. Y te venían como los 4 o 5 primeros DLCs más un DLC de precompra. Pues esos 6 DLCs van a ponerlos en otro pack aparte para la gente que no se pilla la gran edición. Para que me entendáis. En plan... Y que puedan pillar un descuento. Que insisto, obviamente es mejor para la cartera porque te vas a ahorrar dinero. Pero yo no recomiendo comprar DLCs en ese sentido. Porque no sabes qué tal van a salir. Que siendo honestos, el del CK3 pinta muy bien. El del Victoria pinta muy bien. Pero nunca sabemos cómo van a salir. Entonces yo creo que lo suyo siempre es esperar. ¿Vale? Y yo siempre os voy a recomendar que esperéis. Ahora bien, que tenéis dinero, que no os importa gastaros. Lo que queréis es apoyar el producto antes. La relación que tengáis cualquiera. ¿Y os lo queréis comprar antes? Pues perfecto, yo no voy a decir nada. ¿Vale? Pero coño. Que en general creo que lo recomendable como consumidor es esperarse siempre. Y ver qué tal sea el producto. Ver opiniones de la gente. Verte streamings. Juzgar. Un poco tener tu opinión. Obviamente no a todo el mundo le afecta igual gastarse 20 euros. Pero bueno. Bueno, aquí están enseñando el nuevo sistema de aprobación de leyes. Que lo reworkean también con el nuevo parche. Que han dicho que es un poco como tres asedios del EU4 disfrazados. Ha sido un poco la descripción que le han dado. Veremos qué tal. No lo sé, Bundes. No lo sé, no lo sé. No lo sé. Porque por ejemplo, la no expansión del Stellaris son 15 euros. Pensaba que iban a ser 20, pero son 15. Lo dijeron ayer también. No sé cómo están los precios. Creo que están un poco inflados últimamente. Porque los packs de inmersión los han subido, tío. El último pack de inmersión del EU4 fueron 15 euros. El de Scandinavia. El de... El CK3. Los han subido también a 15 euros. No sé, creo que los han subido. Todos los de inmersión los han subido, si no me equivoco. Este creo que son 15 euros también. Creo que también es un poco cerdo, ¿no? Porque tú tienes... No sé cuánto es el pack este, ¿no? Es una expansión de 30 euros. Un pack de inmersión de 15 ya son 45 euros. Un pack de inmersión de arte ya son 5 euros más. Un DLC de música ya son 5. Ponte que estás en torno a los 50 euros. Y te dicen de repente que el Season Pass son 30 euros y te trae todo. Es que es como... Que te lo tienes que pillar sí o sí. Porque te ahorras mucho dinero, ¿sabes? Creo que en el del CK3 literalmente te ahorrabas 17 euros o una cosa así. Es que es como que te pillase el pack de inmersión de Persia que van a hacer a finales de año. Como que te lo dan gratis. Que lo estás pagando, ¿eh? Obviamente. Ya, Lord Napoleon. Es que ¿sabéis qué creo que va a pasar con el Victoria 3? Es que cada parche que saquen va a haber un DLC. Yo creo que cada parche que saquen del Victoria 3 va a haber un DLC. 100%. Y del Stellaris yo creo que va camino también de hacer eso. Porque el Stellaris también tiene un montón de gente trabajando en DLCs. O sea, lo del Stellaris... ¿Cuándo será el First Contact? No hace ni tres meses, creo. Stellaris, desde septiembre del año pasado, ha tenido tres DLCs. Y tres parches. Yo creo que la idea de Paradox es que cada actualización que haya vaya acompañada de un DLC. Que no todo tiene que ser DLCs obligatorios, mecánicos. El anterior parche, el Victoria 2 salió como un DLC de música. O sea, que eso habrá que ir viéndolo, ¿no? Pero... El First Contact lo sacaban por 15 euros. Ya, yo no lo he probado todavía. Lo tengo, ¿eh? Me lo dieron los de Paradox, pero no lo he probado todavía, tío. Tenía que jugar un día al Stellaris, tío. Pero es que... Ahora mismo ya es como... Tengo que echarme 25 partidas al EU4 y ya no sé de dónde sacar el tiempo, os lo juro, tío. Tenía día libre el domingo y me ha dicho Percebe de quedar, tío. Y es como... Quiero quedar con Percebe, que llevo mucho sin quedar con él. Pero también me molaría estar como una tarde de Chile haciendo directo. Es como que... Puta vida, tío. No me da la vida para todo, tío. Suena miedo. A ver, yo ahí, de acuerdo con Lord Napoleón, o sea, lo que no tiene sentido tampoco es que no saquen el Victoria 3 vacíe contenido como ha salido. O sea, eso... Yo ahí soy totalmente de acuerdo porque ahora claramente tú sabes que Paradox te sacó un juego y que va a haber DLCS a punta pala. O sea, insisto, esto de aquí me parece una salvajada, ¿vale? Sobre todo por las fechas. O sea, sé el hecho de que actualicen los juegos no me parece tan mal, pero... Si va a haber DLCS como continuamente, tío. Al menos que el juego base sea muy sólido, tío. ¿No? Eso pienso yo. Creo que el domingo podemos jugar al Age of Wonders. No sé. Igual si se viene a casa jugamos al Age of Wonders o algo en directo. Y el CK3 igual. El CK3 cuando salió, tío, era en plan, bro. O sea, es que le falta contenido por todos lados. Pero eso ya es la tónica, tío. Es como ahora. Ahora sale el Diablo 4, chicos. Y digo, tío. El Diablo 4 de lanzamiento van a ser 60 pavos o 70. No sé cuánto vale. Y es que es un juego que claramente va a tener Season Pass, tiende microcompras, va a tener expansiones, DLCs pequeños. O sea, es un juego que sabes que te van a cobrar por todo. ¿Realmente te lo quieres comprar día 1 de lanzamiento? Es que yo tengo mis dudas. Y más sabiendo que cuando te compras un juego de estos, la versión 1.0 probablemente sea la peor. Es que no merece la pena comprarse estos juegos de lanzamiento. Yo creo. Que luego los parchean y el juego base acaba estando muy bien y con los DLCs obviamente mejor. Pero es que día 1, ¿sabes que estamos probablemente en su peor versión? Ya, es que todos los juegos son juegos de servicio. Totalmente. Ya, a Pau tampoco le mola el sistema de combate, mira. Hay mucha gente que no le mola el sistema de combate, ¿eh? Es muy frustrante a veces, ¿eh? Es muy, muy frustrante. Están resistiendo, están resistiendo algo. Están resistiendo a estos chicos. Yo al Stellaris, tío, os juro que sí juego cuando salga la siguiente versión. Ya no sé cuántos DLCs llevo sin jugar, pero voy a flipar en colores. Voy a flipar en colores, seguro, tío. Ah, lo de las guadañas estas. Son como los grupos políticos que... Eh, no lo sé, Pau. No lo sé, no lo sé. Aún no he jugado nada. El Planetfall tuvo DLCs también, ¿no? El último. Yo creo que sí. Pero bueno, que va a haber DLCs yo diría que seguro, ¿no? No sé si será en plan a lo bestia. Bueno, unos años antes de la Primera Guerra ha sido Joy 4. Es que yo me acuerdo cuando teorizábamos de cómo queríamos que fuera el sistema de combate del Joy 4, del Victoria 3. Queríamos que fuera rollo que al principio todo lo jugase en ese estilo de Joy 4 y que el juego de alguna manera luego evolucionase a lo que hay en Joy 4. Pero bueno, supongo que eso era muy complicado de hacer. No lo sé, Pau, ¿eh? Es que yo nunca he jugado a un Age of Wonders. En plan, es que igual yo lo juego de lanzamiento y flipo en colores y digo, tío, es un juegazo. Y luego un veterano lo juego y dice, le faltan un montón de cosas. Porque eso me pasa con el Mountain Blade. Yo el Mountain Blade, el primero que jugué fue al Bannerlord. Y el Bannerlord me pegue unas horas de bici insano, tío, diciendo, este juego es Cristo. Pero la gente que era veterana de la saga diciendo, tío, esto está en beta, le falta de todo, no sé qué, tal. Pero yo estaba flipando en colores. Porque nunca había jugado a un Mountain Blade, ¿me explico? A ver, 3 DLCs está bien, ¿no? A ver, se ha llevado notazas el Age of Wonders, ¿eh? No sé si ha salido hoy la review. Estaba en un 9 y pico de media, ¿eh? Eso es juegazo, tío. Pero bueno, que el CK3 se lleve un 9 y pico también. Bien, y el Victoria 3 es un 8 con 2 o algo así. ¿Qué dices? Ah, el CK3 de lanzamiento sí que me parece argumentable que sea un 9 con algo. El Victoria 3 no, tío. Con todo el cariño, ¿eh? Claro, si tú le has metido 2.000 dólares al Warband, seguramente el Bannerlord dirías qué coño, ¿sabes? Que el CK3 de lanzamiento a mí me parecía... O sea, como juego de Paradox de lanzamiento, me parecía el de lanzamiento, insisto, el más tocho que han sacado nunca, con diferencia. Ahora bien, el Victoria 3 no. Da para mucho contenido la época del Victoria 3. Es que son 100 años solo, tío. Es un poco corto el juego a veces, la verdad. Este evento es nuevo también. Evento de aprobación de leyes que además, como veis, tiene en cuenta a los agitadores, ¿eh? Eso está chulo. Son 100 años muy intensos, tío. Es que los irán llenando de cosas poco a poco. Tío, para ser un streaming random de un viernes noche. Bueno, qué coño, de un jueves noche a las 1 y 20 de la mañana, tío. Estamos un montón. Viene el gameplay este. Qué grandes sois, chicos. ¿Pazos? Sigo diciendo, lo que triste es que tengo un sistema de combate tan malo porque el Victoria 3 me mola mucho. Es que insisto, ¿eh? Yo creo que la idea original de los desarrolladores es que la gente no le dedicase tanta atención a la guerra, ¿sabes? Tengo esa sensación, o de que ellos lo han mencionado en algún momento o algo así. Ahora bien, que insisto, que la guerra la vamos a seguir viendo cambiando, chicos. O sea, la guerra no está para nada en su versión final ni de coña. Pero bueno, ya veis que a nivel de gameplay, pues es que tampoco están haciendo mucho más, tío. Este es el típico... Este evento lo hemos visto mil veces también. Sí. Pues de momento estoy un poco preocupado por el DLC este, chicos. Porque para mí lo que tendría que hacer este DLC, insisto, al menos en la parte de Francia, es traer cosas de principio al final de la partida, ¿vale? Traer contenido, traer eventos, traer acontecimientos. No seas históricos o que se generen de manera tal. Pero yo de primeras lo que he visto es que hay como un par de elementos distintos al inicio de la partida cuando jugar con ellos. Y tengo la gran duda de si luego hay algo más. Esperemos que sí, porque han mencionado que está la legión de extranjería. Sabemos que está la Fer Dreyfus, sabemos que está la Comuna de París. Pero bueno, iremos viendo. Lo bueno, chicos, que esto está muy bien, tío. El Victoria 3, como en una tarde o dos, te echas una partida. Nos va a dar tiempo a echarnos una partida con Francia para que juzguéis si vale la pena rápido o no el DLC. Al menos la parte francesa, como digo. Que insisto, luego, si no estáis muy hipeados por el Victoria ni nada así en general, si seguís esperando y teniendo paciencia hasta que un día que os apetezca bien jugar, pues mejor. Porque, como digo, el juego cada vez va a ir siendo mejor. Cuando sea el parche 1.4 será mejor, la 1.5 será mejor, cuando lo metan una expansión será mejor. Esto ya sabéis cómo va, entonces. El juego tiempo juega de nuestro lado, ¿no? Sí, necesariamente. O sea, yo me veo viciando más durante el mes que viene al EU4 y al CK3 que a esto, chicos. Que a esto jugaremos, insisto, pero no he integrado los estados. No sé si hay algún motivo por el que no he integrado los estados coloniales. Porque les me ha dado relaciones si tiene que invadirlos sí o sí, ¿no? Es tanto que el jugador promedio de este juego, en tres años, no le ha pegado una tremenda invasión a estos países ya. En plan, imposible, imposible que cualquiera de los que están ahora mismo en el chat no hubiera invadido ya a Argelio. El Darkest Dungeon pinta bien, el 2. Yo no he visto nada, chicos. Vi el tráiler, vi un poco de gameplay, vi que era muy distinto al 1, ¿no? En plan, que ibas con un carro por ahí haciendo el cabullo, tío. Y ya no he mirado nada más, la verdad. Pero uno me flipaba, tío. Uno estaba muy guapo. Vale, aquí hablan de los golpes de estado. Han dicho que puede haber golpes de estado por evento, ¿vale? Pero que no hay una mecánica en si no ha de golpes de estado. O porque esto lo mencionaban en los foros también. Lo clásico de todo español de bien. No, hombre, vas a restaurar el imperio, hombre. Marruecos y Brunei. ¿Cómo se llama el país este? Maguindanao, ¿no? El país este que queda en... En Filipinas y conquistar por unificar Filipinas. El 1 es Dios, tío. El 1 es un juegazo. Para mí es una broma esta del Darkestand 1. Es jodido, ¿eh? Y tienes que ser... Tienes que tener mucha paciencia. Pero mucha paciencia. Porque el juego te da guantazos continuamente. Que es como... Parece que es bien la cosa, ¿no? ¡Pumba! Te vas a la mierda. Y es como... Me cago en tu puta madre. Lo del Return to Rome... Me ha decepcionado un poco, tío. Me ha decepcionado un poco. Porque lo que han hecho ha sido traer el Age of Empires 1 al motor del 2. Por del F. Pero yo pensaba que iban a permitirte jugar todas las... Las naciones unas contra otras, tío. En plan, ¿qué más de hacer eso, sabes? A estas alturas de la película. Sí, le he hecho uno, pero le he hecho uno y ya estaba muerto, tío. Yo creo que no... De hecho, creo que me tiene una Civ 9 incluso. Que estuve mirando. Y es una civilización de Vietnam antiquísima. Me ha parecido súper chulo. Y luego creo que los romanos sí que van a ser jugables en el 2. Como tal. Pero me parece un poco bajón, tío. Porque yo pensaba que iban a... A meter eso, tío. Aunque no sea histórico y todo lo que queráis. Pero sí que más da, tío. Que puedas jugar las facciones del 1 contra las del 2. Pero en plan, en competitivo y todo. En plan, que de repente haya 17 nuevas facciones. ¿Por qué no, tío? ¿Sabes? Aquí está hablando de que van a ofrecer un nuevo paso de expansiones pronto. Sí, que se actualizará la gran edición. Que de la gran edición quiero mirarlo un momento. Quiero mirarlo un momento, Victoria 3 Gran Edición. Victoria 3 Gran Edición. Que salga primero en Instagram o en internet este Steam. ¿Qué es esto, tío? Victoria 3 Gameplay en español. Bueno, sale un vídeo mío. No está mal eso, ¿eh? Estoy satisfecho. Victoria 3 en Steam. Victoria 3 en Steam. ¿Veis estas notas, tío? Yo sinceramente, en plan... No, ¿sabes? O sea, estas cosas no, tío. Igual un... A ver, un 64 ahora mismo. Sinceramente me parece bastante más representativo lo que es el juego. Pero bueno. ¿Dónde está la gran edición, tío? Aquí. Que son 30 euros más. Aquí está. Entonces, esta gran edición... Ah, mira, no lo han actualizado. Mirad. Por la reserva te daban el DLC este de los estadounidenses. Claro, esto es lo que van a vender a tope. ¿Sabéis? Esto es lo que van a vender aparte. Todo esto. Van a sacar un Season Pass. Para venderte esto aparte. Que entiendo que sea un poco más barato. Porque aquí te ahorrabas con 23 pavos. No, esto es el descuento. No sé cuánto te ahorrabas, ¿vale? Pero bueno. Un 24%. Entonces, eso era la expansión. El DLC de inmersión. El DLC de música. Y nos falta un pack de arte. Que esto imagino que igual sale con lo 1.4. Y la expansión que igual ya es lo 1.5. Vale, algo así imagino. Algo así. Alan, algo así. Y van a sacar un Season Pass. Pues como lo que han hecho con el capítulo 2 del... Who's the King's 3. Chapter 2. Ah, mira. Ya han sacado de hecho un Chapter 1, tío. No me había fijado. Pero mirad. El Chapter 2. Pues eso. Te trae el Tours and Tournaments. Wars and Wardens. Legacy of Persia. Y el DLC de reserva. Y dice aquí que te ahorras. Pues mira. 13 pavos. 13 pavos que es básicamente lo que cuesta el DLC de inmersión. Entonces claro. Yo imagino que van a hacer algo muy parecido con el... Con el... Con el Victoria 3. 30 pavos. El Tours and Tournaments. Ya. A mí el... Es que a nivel de trabajo. Entre el parche y el DLC yo imagino que lo vale. El problema es que te... El parche es gratuito y el DLC no. Entonces luego acaba descompensado. Que es lo que creo que pasa con el... Con el Royal Court. Que el Royal Court tú lo ves en conjunto. El parche más el DLC. Y dices. Ok. Sí que me puede valer 30 euros. Pero es que el Royal Court más el... El Royal Court más el parche. Pues como que era un poco más... O sea. El Royal Court sin el parche era un poco más pocho. Y este es bestia. Este... Este ahorro también. También eh. Mirad. El Royal Court más Northern Lords y el Fate of Iberia. Que aquí tío. Digo. Ya que te pones. Mete el... El Friends and Fogues también. ¿No? El DLC este de eventos que metieron. Bueno. 22 pavos. Que por cierto. El DLC de Friends and Fogues. Que también mete mecánicas. O sea. Que es un DLC de eventos. Pero que mete... Que metió mecánicas. Como el tema de... Metió el tema de los eudos entre familias. Metió el tema de los recuerdos. Metió un montón de cosas. Mirad. Un 16%. Un 37% de notas tío. Muy bestia. Y este no lo he metido en el Season Pass tío. No sé por qué. Que por cierto. Este DLC 5 euros. Este DLC 5 euros. Unos 100 eventos. ¿Vale? Diario desarrollo de hoy del Victoria 3. Diario desarrollo de hoy del Victoria 3. Entre la actualización gratuita 1.3. Y el contenido exclusivo de Voice of the People. Que es un nuevo DLC. Que vale 15 euros. Todo se ha dicho. Hemos escrito en torno a más de 350 nuevos eventos para el Victoria 3. Loco, ¿eh? Loco. Hombre, Ari, ¿qué tal? Me voy a sobar ya, chicos. Que estoy inteando un poco. Un poco bastante. Porque me despierto en 5 horas y media. Pero bueno. That's life. That's life, chicos. Me he hecho una siesta terrorífica. El Friends of the Forest arrasó. Yo es que sinceramente. Ni siquiera sé si a día de hoy. No sé si a día de hoy. Me he encontrado algún evento de este DLC. En el Victoria 3. Porque algo que me ha gustado mucho. Del directo del Victoria 3. Es que cuando te sale un DLC. Un evento del DLC nuevo. Del DLC de Voice of the People. Te indica que es un evento de ese DLC. Te sale aquí como un iconito. Diciéndote. Este DLC. Este evento es de este DLC. Y digo. Coño. Que detalle más chulo. Y eso creo que con el de Friends of the Forest vendría bien. Porque yo a día de hoy. Sinceramente. No tengo ni idea. De si me he encontrado algún evento de este DLC. Oí a varias personas. Claro. O sea. Yo sé que hay algún evento con muy cantos. O el de. Mira. Flecha de Cupido. Es que yo que sé. ¿Sabes? Es que yo que sé. Y va a salir a otro DLC de estos. Va a salir ahora. Este DLC del Cruiser Kings 3. Bueno. Saldrá. Supongo que después de verano. Fecha de lanzamiento. 31 de julio. ¿Qué? 31 de julio de 2023. ¿Qué? ¿Esto es real? Porque hay una fecha de lanzamiento aquí. Esto no lo sabía yo. 31 de julio. Que es lunes. En plan. Podría ser. A ver. Supongo que esto es un placeholder. ¿No? En plan. No tiene por qué ser esta fecha de lanzamiento. Pero bueno. ¿Qué quiere decir? Que esto va a ser otro DLC de 5 euros. Que un poco en las mismas. En plan. A ver qué mete. ¿No? Un personaje nuevo. Llega eventos de reino relacionados con la paternidad y educación en la edad media. La probabilidad de que se produzcan los eventos y sus efectos está relacionada con las personalidades de los personajes implicados. Lo que aumenta la diversión del juego de rol para los jugadores. ¿Qué es esta descripción, tío? O sea. Esto no tiene. Esto no hay por dónde cogerlo. Esto lo ha hecho el chat GPT o algo, tío. Disciplinarás al mal estudiante. ¿Qué pasa si el mal estudiante es un príncipe mimado? O sea. ¿Qué? ¿Qué es esto? Ya tenemos vídeo, mi gente. Nah, nah, nah. El vídeo es este directo de casi dos horas, de un directo de 50 minutos. Pero bueno, ahí está.